¡Vivamos juntos esta Navidad! Asiste con tu familia a la tradicional macroposada, este sábado 17 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, en el Gimnasio Auditorio Centenario de la Expo de Gómez Palacio. Habrá rifa de regalos, piñatas y muchas sorpresas más. ¡Celebremos el amor en familia!